PowerMati es una empresa dedicada en exclusiva a la fabricación e instalación de puertas y cancelas automáticas, barreras, control de accesos y puertas automáticas de tráfico peatonal. Además de ello, disponemos de servicio, posventa, reparación de averías, talleres propios y oficina de atención a nuestros clientes. Estamos en el polígono San Pedro, calle Finlandia, número 4, San Pedro, Alcántara, teléfono 952-782645, nuestra página web www.powermati.es. PowerMati les desea una feliz Navidad.